Buenos días chicas, feliz martes Ando medio enferma, me duele mi garganta Pero vamos a hacer desayuno Así es, que ahorita voy a poner unos bacon strips Aquí Voy a ponerlo en el fryer Y si, uso de esta Vamos a poner unos poquitos Apenas estoy haciendo desayuno Y ya no tengo idea que voy a hacer de cena Ahí, ahí, ahí Ahí está Ando medio enferma ahora yo Ya empecé, Ivana también amaneció un poco ronca Pero Es el clima chicos, es el clima A veces está frío Airecito como ahorita hay airecito allá afuera A veces no Vamos a ver que me voy a hacer de desayunar Ahí está Yo puse Cinco strips One, two, three, four Así No sé que voy a hacer de desayunar como les digo Espérenme Ok, a Ivana le voy a hacer un huequito con jamón Esta mañana y queso Así que voy a hacer esa No puedo abrir nada chicas La verdad El último jamón Eso es lo que voy a hacer ahí Eso es lo que voy a hacer ahí Vamos a cortar en tiritas chiquitas Ahorita anda Ayer hice un caldo de pollo Y pues sí comió Porque nunca Cuando son caldos Como que no le llaman la atención Pero ayer como que sí Eso es lo que comió Pero casi casi tengo que estar comiendo yo lo mismo Para que yo pueda comer Si no No comió También no Iron Man Desde ayer que les puse Iron Man Están obsesionados con él Mi papá compró Tortillas De un amigo Y la neta que están Bien ricas Yo me voy a gastar Como sin Con pura mantequilla Y así Pero están Deli, deli Pero sí Ahorita Va bien recio Ivana A ver ¿Cómo le hacen tratar? Hola chicas Bienvenidas A un video más Feliz lunes El día de hoy Estamos todo el día aquí Les quiero decir que ayer fui a la playa Y me dio una quemada No se ve mucho Pero Me dio una quemada Ayer Les voy a agregar Un poquito De lo que hicimos ayer Ya mañana es 4 de julio Mañana es Cumpleaños de mañana Vamos a estar Igual mañana no trabajan Ni en la mañana Ni en la tarde Así que vamos a ir un rato Ya con mi prima Y a ver a dónde vamos a llevar Los niños A ver los fuentes Son Ahorita es de chocolate Son Ya pues poner a Desinfectar Chicas Ya nos estamos tomando Un break De la cocina Aquí tengo Dile Hola chicas Ay que chulo Ya le dimos Chichi Ya anda contentío No me bebe Que se ama Y Y si Nomás que me está tocando Donde estoy quemada Y me duele No me deja Este hombrecín Hermoso No me deja Este hombrecín Hermoso Porque quiere Por ti Este gordo Entonces los voy a enseñar Esta camiseta Que trae Es de 18 meses Gente Y no manches Migan Espérame Aquí no tengo Miren esta cosa Es Un gordón Ay no Está bien gordito Pero Espérate Déjenme debajo A la Ivana Ivana Puso ¿Cómo se llama Ivana? Masha 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 Y si Está bien gordo Va a cumplir Esos meses El pinche Ahí estaba Ivana También Paguera Tratamos de recrear Una foto Quizás Lo vamos a A poner Y si Está bien gordito Le digo Le digo A mi mamá Que yo no lo veo Hasta que otra persona Lo trae Porque pues yo Ya o sea Ya no me pesa Ya no Tanto año También con Ivana Ivana también Estaba bien gordita Pesaba La gente A veces No me la quería Cargar O si cargar La cargaban un ratito Me la regresaban de volada Porque pues la alcanzaba Igual este hombrecito Más que la ropa Él usa La estaciona muy rápido Esta es de 18 meses Si le queda un poquito grande De que arriba Pero pues No tan así que digamos De que Ay no Y Vale compró No sé si ya vieron mis fotos Si ya vieron Era de 12 meses Y le quedaba bien apretado El traje O sea así es que No sabemos con este niño A veces si me usa 9 meses Porque si lo miro muy grande Lo agarro Pero hay a veces Que no Le tengo que agarrar Otros size Ya de 12 Y apenas lo cumplí 6 meses Imagínense Cuando compro un año Un cumpliente O mi verdad Mi amor Un beso Mamá 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 Ay chicas Dile Ay chicas Mi mamá está bien crazy Dile Ay 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 Está panza Que está panza Del gordo Ay gulito meu Siento que a veces Eso parece a mí Y a veces Siento que se parece Tengo una foto De mi abuelito Y también siento que Se me parece a Son Pero sí Me tome un break Que van a Pues anda Y hariendo su tarjeta Y al lado Pueden hacer algo Porque está lleno De juguetes Aquí Las alas Vamos a tratar De hoy Y siento como Se me va Pero bueno Les iba a decir Que hoy vamos a comer Son piernitas De pollo Las voy a hacer Como tipo Alas Wings Dice 6 Cada 2 Cada uno Y voy a hacer Papas fritas Ahorita las voy a hacer Lo más que este niño No les conté Pero en la mañana Se me levantó Vomitando O sea Estaba dormido Y decía Y en una de esas Vomitó Y vomitó Mi cobija Y Un día me había dicho La doctora Porque una vez También lo llevé Porque estaba Vomitando así Que Se me llenó De leche Y pues a él Lo lleno de más Y pues El cuerpo La hace Escupir Para afuera So Quiero sacarme Ahorita leche Porque le quiero Hacer unas paletitas De mi leche Así para que las vaya Chupando Por ahí tengo En el que Le metes Como tipo frutita Pero le quiero Llenar de leche No más Que tiene los hoyitos So Siento que se le Va a salir La La leche Pero ya le dije Iván Que se me Me pedía Un molde De nieves Para ellos Para bebé También para Ivana Porque a veces Si Ivana También se me enferma Y así le doy Como Ay quieres Me dañe Ivana Y le doy Me dañe De mi leche Y así No se me enferma Tanto Porque Estos días Este mes Siento que se me ha enfermado Ya varias veces So Es lo que quiero Esa es mi idea Y también ahorita Le quiero tomar unas fotos Porque me he enferma Bueno miren Agarre esta Es de nueve meses Seis a nueve meses A ver si Yo creo si Porque se ve bien largota Pero le quiero poner estos Para mañana Que dice My first Fourth of July Y viene con esta Que dice Happy and free Ay es que Johan Ay sorry Johan Yo te piqué Es que dice Happy and free Y Ivana Tiene uno De Minimouse Que esto lo voy a buscar También Pero si Ahí lo voy Me quitarle esto Lo compre En la Si no estoy mal En la Target Si no estoy mal Pero si Le agarre uno Que dice My first Fourth of July A él Le gusta De Nere Y si Ivana Lo voy a poner ¿Por qué hace que hayamos Al que sea Para no No permitido No manita Que ven y cerra Con los amigos Repite el corrido No se cae En el camino Así No 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 Mira que ya amaneció Mariana Mira los mar Maravillos salvan La luna ya se me dio Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y la fe a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las nores En la pina del bautismo Cantaron los ruines Ya viene amaneciendo Y a la luz del día en que tú naciste Y a la luz del día no dio De miércoles hoy es miércoles 5 de julio a mayor no les grabé mucho porque andamos para arriba y para abajo pero si tengo unos clips que las voy a estar agregando aquí en el vídeo mayor fue con varios de mi sobrina mariana son van a ver un poquito de eso también y aquí está chauhan y les hola y aquí está y van a la ley ya desayunamos bueno y van a estar desayunando y ya desayuné hay sobre que la amo mucho pero acá iré el niño quiere agarrar todo y si se siente bien raro ya el siguiente día que 4 de julio y regresar a trabajar y toda la normalidad no pero si ayer estuvimos en la casa de mi prima se metieron a la alberca yo no metió nomás los pies y si el día de hoy voy a ver qué hago porque yo soy el twin de mami y van a le puso mickey porque estaba van a le puso mickey porque estaba llorando chicas hice carne con papas y arroz blanco aquí anda y van a haciéndole vamos y ver si aquí andamos no es que ya no tiene ya lleva semanas ahí que ya no tiene y me está saliendo ahorita iban ahí viene le pide que le girara tortillas y una salsa para él porque pues no me hace salsa estas semanas van a ser un poco ocupadas el fin de semana tengo una reunión familiar que vamos trayendo para la siguiente semana y van a tiene cita un físico a ver qué me van a decir porque pues la quiero meter a la escuela y la segunda semana y va a decir que después tengo una fiesta el siguiente sábado que no son de la de la hacer ahí está ya dentro aquí adentro del baby shark después de una fiesta ya después de tengo los seis meses de johan Vamos a ver que me dicen Pero si es nada ocupadita Si chicas así es que Tengo que hacer muchas cosas pero pues No se puede porque Tengo que darle comida gordito Ya le tratamos de dar teta Me saque leche Y le quise dar y no me hace Gag la botella Así es que Profecho Pero estoy emocionada ojalá Que me dicen Mi doctor Milana Chicas ya empecé Oye pues partan Si vieran cuanto pelo se me cae Como se me enredan los cepillos Y me los cepillo Y todavía se me enreda O sea lo tengo Y se me cae Dile hola Dile hola muchachonas Pup Pup Si Buenos días chicas Feliz jueves El día de hoy Nos levantamos un poco temprano Son las 9.41 Déjame prender la luz Porque Está muy oscuro Le voy a hacer Voy a hacer unos pancakes Para Ivana Y yo creo que me voy a hacer unos huevos Porque No le voy a hacer unos huevos Y ya Es lo que voy a hacer Ahorita voy a hacer Este día con nosotros Hemos dormido un poco más temprano Como a las 9 So Estuvo bien Ok Ya terminé de cocinar chicas A Ivana le hice unos pancakes Y Hice una mentiada de plátano Y yo me hice Dos huevitos Un winnie Una quesadilla Y un pancake El pancake Que se me lo como al ultimo Por eso no me lo prepare Pero Me voy a preparar mi quesadilla Solo pongo Mis huevos Aquí adentro No me usan con llamar Ya nomás me pongo Ay, Winnie Dice una Quesadilla también Mmm 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 A Diosa no le gusta Estar en el Dante Mañana Ivana Tiene cita Al dentista Ay, no Que nervios Pero Ojalá y le dicen A ver que nos dicen Porque A la próxima Ya la voy a llevar Van a ir conmigo A ver que Que nos dicen A ver ahorita Que me contesté Iván Porque no me contestó Iván Le dije que Mañana voy a necesitar El carro Porque No más Ahorita tenemos Un carro Así es que Mmm Cosas buenas Ojalá Y a ver que nos dicen Mañana Su primera cita Al dentista Dijeron que le van a hacer Una limpieza Le van a hacer X-ray So A ver que me dicen Porque tienen Un diente Quebrado So La semana que viene Tiene cita al doctor Al cita al doctor Le dijeron Que si fuera conmigo Porque Tengo miedo A que le vayan A sacar sangre Yo para que le saquen Sangre a los niños A mi Perdón Pero Como ya va a ir A la escuela Tiene que So Que nervios Pero me toca Ser de la valiente Ni modo No me gusta Que Le hagan cosas A mis hijos Pero pues Se tienen que hacer Son cosas Que se tienen que hacer Y Vamos a empezar Con Ivana Que nervios Pero Ojalá Y Todo salga bien Mañana Nos vamos ahí Temprano A ver que nos dicen So Vamos a hacer una limpiada Para que mañana No me tengan que estresar Y ir a hacer eso A las tres Ok No me ¡Suscríbete al canal!